Música ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Comiendo con nieve? ¿Con qué? Cabe pez Oh, guay ¿Y si sabías que estás bien guapo, mi amor? Uh-huh ¿Y dónde vamos a ir ahorita? Chiquichil ¿Eh? Chiquichil Oh, dile a tu papi si te va a llevar Dile a tu papi Dile si te va a llevar Y todavía no hago comida Ya va a venir tu papá Música Aló ¿Qué ves? Gua, 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 gua 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 Me llamo Mr. Oso Y yo, la Osa Bye Deja ese teléfono Porque te vas a bañar para la escuela ¿Ok? Love you Sí, mi amor Sí, mi amor Love you, mi amor ¿Estás malito? Love you Né Ya va a venir tu papá Y todavía no hay comida Tu eres lángaro, mi amor Mira, tienes dos en tu mano Y una que te estás comiendo ¿Te encantan? Y aquí soy yo Así es que para los demás Sobran ¡Muchita! 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 Push 5 Push 6 ¡Muchita! AHyendo uk Pero hemos trabajado muy duro para dar la sorpresa en Brasil. Mi equipo es latino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 brinca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.